Soy agente de protección ejecutiva y tú eres el sicario más perseguido del mundo Mi trabajo es protegerte España crece y mejora día a día ante los ojos de todo el mundo y también ante los ojos de los propios españoles ¿Qué te mereces yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría ¿Has probado alguna vez eso? No Joder, lo que te pierdes No, 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 tú no pruebes eso Tienes un parque, yo seguro que te conozco No estoy hablando únicamente de las previsiones económicas También el clima político en España y en el conjunto de Europa así como la propia imagen institucional de nuestro país son hoy mejores de lo que lo eran hace unos meses He trabajado mucho para saquear a nuestro país Bien, estamos trabajando en ello Hoy, tras conocer las cifras de crecimiento del segundo trimestre ya podemos afirmar que hemos recuperado el nivel de riqueza que teníamos antes de la crisis Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos Que le amenazo a gusto un poquillo No sé, no, oiga, a ver si, por el judo Plim, 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 plim Bienvenidos al Club de la Comedia ¡Hasta los cojones! Europa está dando muestras de cohesión y responsabilidad al mantener una unión sin fisuras en las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit Es un resultado malo, no me voy a ocultar nada No me gusta nada el resultado que hemos obtenido Sí Yo viste a mí, ¿tú sí? ¿Ah, sí? Es un marido Van a tener el gobierno que han querido votar Claro Espero que lo maten, en serio Se ha cargado él solito la palabra hijoputa Bueno, que yo viví ahí y yo sé lo que es Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana Una es la vivienda, otra es la ropa, otra es la dignidad y en fin, porque luego te hace más pieza lo que lo otro, luego se hace más vida Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha Sois la mierda cantante y danzante del mundo El lema de los guerrilleros es a por ellos, que son pocos y cobardes El gobernante del mundo hasta ahora es un ser demoniaco, un ángel caído, bueno, uno, millones Hoy es el nacimiento de una nueva era Diría que van a morir un montón de personas ¿Te parece que eso me importa? Pero bueno, la cabeza, Lucifer O Satanás, como quieran denominarlo Y millones más de demonios Ángeles caídos Rebeldes Que han sido echados a la tierra Y de aquí a hoyos de densa oscuridad Y de allí a la muerte Lo cual quiere decir que toda la historia Hay que reescribirla de nuevo Cariño, tengo que salvar el mundo Voy a contarle todo mi plan Y usted hallará una forma de escapar A mí no me suena mal ¿Lees la Biblia, ¿verdad?